El desafío de Vox abre sus inscripciones para el 2023, ¿quieres poner a prueba tus habilidades físicas y mentales? Esta es la oportunidad, además que es el programa más visto de todos los años en la televisión colombiana. El reality se ha convertido en el sueño que muchos quieren alcanzar, porque así no ganen, tienen la posibilidad de ganar dinero y premios muy interesantes. Es la oportunidad de darlo, todo es un reto para el que quiera ir más allá de sus límites, para el que busca vencer sus miedos y saltar hacia la victoria. Y lo que yo he visto también es que se les abre mucho las puertas a los participantes como figuras públicas, sus redes sociales se disparan, los contratan como influencers, las marcas. Es una muy buena oportunidad para lograr objetivos. Cabe destacar que este formato de Caracol Televisión cumple 19 años recorriendo lugares dentro y fuera de Colombia, mientras destaca la fuerza y la resistencia de sus participantes. Esta no es una convocatoria, es un reto. Las inscripciones están abiertas hasta el domingo 2 de octubre a las 11.59 de la noche. Los aventureros que quieran inscribirse solo deben llenar el formulario que encontrarán en la página de Caracol Televisión, www.caracoltv.com.es y seguir las instrucciones y listo. Recuerden que este proceso es totalmente gratis y no necesitan ningún intermediario para aplicar. Y ustedes son de los que también son fans de este reality y les gusta estar al tanto del chismecito y todo lo que pasa en las noches cuando sale al aire, déjame saber en los comentarios. Y como Maritza Liza te lo garantiza, sigue para conocer más noticias de la cultura y de entretenimiento. ¡Preparados, listos, ya!